Y me gusta mucho esta versión de la vida. Ahora vamos a ver, nos toca. Bueno, pues yo creo que es una de las que más me ha gustado de todo lo que he visto hoy. Me mola mucho que tiene una voz muy, muy, muy él, como muy personal. Y hace los giros y pone, digamos, su melodía a la canción. No él se ha memorizado lo que yo he cantado y lo reproduce. No, no. Él se ha hecho su propia melodía, sus propios giros. De hecho, me hace mucha ilusión que ha cogido la versión que yo grabé al principio. Porque para mí hay dos versiones. Entonces, ahí te diré que grabé en los acústicos que subí a YouTube nada más empezar mi proyecto. Y luego cuando ya grabamos el disco, cambié, cambiamos incluso la letra. Me puse con Margon y cambiamos letra. Entonces, bueno, él ha mantenido esa letra del principio. Y me mola mucho que haya hecho su propia versión. Yo creo que ha sido una de las que más me ha gustado. Y le doy la enhorabuena porque tiene una voz que a mí, por lo menos, me ha gustado mucho. O sea que, nada. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado.